vamos con la guitarra para mostraros que ya estáis viendo le hemos dado una primera encolada a los desperfectos ha sido para que vaya cogiendo cuerpo que ya pues más o menos la tapa se ha quedado más un poco sólida hay que reforzar la más hemos colado todo esto habrá que dejarlo luego habrá que también meter algo de masilla porque aquí y como se va de la capa de circular lo máximo que podamos la ruptura pero al menos ya por lo menos esta parte tiene fuerza aquí que también tenía otra traje así que vamos a volver a encolar terminando y ahora ya una vez que hemos quitado los sargentos de presión estamos empezado a como vaya a alijar un poco la parte trasera de la pala para luego después habrá que darle tinte y la carlo porque se va a la car de nuevo la guitarra por donde se ha pegado que luego se disimulará y bueno hay algunas marcas y heridas que tiene la guitarra que en el tiempo va a ser intentaremos solucionar por ejemplo aquí en el mástil pero que se quedará alguna alguna marca eso está claro así que vamos a seguir con la tarea de de lijar el la parte del clavejero ahora estamos viendo cómo ha quedado la pala de la guitarra después de la reconstrucción hemos ido lijando retirando el exceso de cola ahí se aprecia la grieta porque eso eso no es soldadura eso es pegamento y la madera pues la herida se va a quedar luego se disimulará cuando se tinte y se laque ahí habrá que echar algo de masilla ya la tenemos lista y el cuerpo de la guitarra pues lo mismo hemos hecho también el colado esta parte que era donde tenía el roto más grande ya ha cogido fuerza de esta manera esto va a ir reforzado por dentro con una una malla la vamos a poner para que no se vaya por ahí más y algunas partes de el aro que hemos pegado aquí y aquí ahora hay que ir colocando las piecitas estas para botarle apoyo al al a la tapa y ambos también empezado mientras secaba aleja como elijado el mástil hemos quitado todas las marcas que tenía preparándolo para no lo vayamos a dar la nueva tintada y el nuevo locado hoy la tarea de reconstrucción de esta guitarra clásica que estamos trabajando aquí en el taller de luthier de economius y pues como veis hemos aplicado un refuerzo con una gasa encolada que hemos colocado en la parte de interior que estaba más afectada del costado porque con los daños que esto tiene la verdad que por mucho que reparamos por aquí va a quedar después de lijar y todo bastante débil entonces hemos preferido colocar esta malla de protección bueno de de refuerzo más que de protección para que la guitarra no se vuelva a abrir por ahí por esa grieta porque en la cola es la madera sigue rota el pegamento pues es muy bien que pegue la grieta en una madera tan fina son difíciles de dejar perfecto aquí también tenemos la tapa trasera que ya hemos repasado y ya todas las grietas se han pegado pues también hemos reforzado con toda esta zona de donde está la rotura de una gasa fina encolada y ahí vamos a colocar una pequeña pieza de madera luego se adaptará bien porque ahí se ha perdido bastante madera de la tapa y eso va a ser luego a base de masilla imposible son sanar lo habrá que poner por encima algo de madera pero para que tenga una base pues vamos a tener que colocar una pieza una pequeña pieza de madera nada